Hola amigos como están, les saluda José Gabriel, hoy les enseñare a como descargar e instalar voces de locuendo. Esto es muy fácil, comencemos, lo primero que tienen que hacer es irse al link que les deje en la descripción. Una vez hecho esto, clic en dolan, y automáticamente comenzará la descarga, yo lo cancelo porque yo ya lo tengo. Después de esto, les aparecerá un archivo rar, en el clic derecho y extraer aquí, y les aparecerá una carpeta como esta, clic en en el, y luego clic en locuendo 7, les aparecerá una ventana, lo cual tienen que instalar todos estos componentes. Para el primero, sigan mis pasos. Acá ponemos de acuerdo y a todo le ponemos siguiente. Acá no explicaré nada porque son los mismos pasos, y si no entienden solo hagan de acuerdo al video. Jajaj XD, esto aburre un poco pero valdrá la pena, porque se lo que harán jugando con estas voces. Acá también hacemos lo mismo XD. Aquí le cliqueamos en activate, esperamos unos segundos, y clic en exit. Luego en complement, aquí no hacemos nada. Esperamos un momento, y luego instalamos las voces. Solo sigan mis pasos. Jajaja XD, es casi lo mismo, les dije que sería muy fácil. Lo mismo hacemos con todas las voces, pero yo solo haré dos, porque me gustan estas. Ya ustedes instalarán todo según su gusto. Bueno como yo soy el muy pro XD, ya estaría listo sus voces. Pero se preguntarán, ¿Cómo lo encuentro el acceso directo? No se preocupen aquí les enseño. Listo, aquí tendrán sus voces listas para ser usadas. Probemos. Lo ven muchachos, soy todo un genio, si les gustó el video y les sirvió por favor denle pulgar arriba, comenten, suscribanse, y compartan. Muchas gracias, se despide su amigo José Gabriel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!